¡Suscríbete! 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 No matter what kind of stuff is going on, ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues sí, lo empecé a hacer Estas frutitas con una carita Me gustaron Como quedaron Igual las dibujaré en grande Otro día Y empecé a dibujar Más frutitas Diferentes tipos de platanitos Y esta mona Que no sé Tengo que trabajar en mis rostros humanos Porque son muy malos Y luego ya hice esto Ya como en limpio Me gustó No me encanta, pero me gustó Y pues tipo Yo imaginando que hago stickers Este pastel Me gustó como me cago el pastel Pueblo aquí Quise hacer como una lechita y no me salga Y este Este sí me gustó Está súper simple Nada llamativo Pero me gusta a fin de cuentas Se trata que te guste a ti Y pues sí Este ha sido mi progreso Si le podemos llamar progreso Pues básicamente Eso he estado haciendo Obviamente claro que La escuela sigue Seguimos en línea Y pues quién sabe Cuando volvamos Entonces Quiero aprovechar el tiempo Al menos no estando Aquí nada más Haciendo nada O acostada Entonces Si voy a desperdiciar el tiempo Voy a desperdiciar el tiempo En algo que me gusta Compré una arcilla Sí Una arcilla Una arcilla Bueno Porcelana Flexible Arcilla fría Como se le llame Y también voy a estar Experimentando con eso Quiero Quiero ver a ver Que me sale Eso ha estado pasando He estado leyendo mucho también Pues todo Mañana será otro día A ver mañana Cómo nos va Con la porcelana Y pues Y pues Estaré grabando Este Pues el proceso Y ya Me siento muy rara Hablando a la cámara Ya lo voy a dejar de hacer Gracias por ver el video 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 Yo creo que estos ya fueron un fail Porque No sé No sé Estuve investigando Y la verdad Este Creo que no era el material Que yo estaba buscando Aunque bueno Pues Yo fui a preguntar A la porcelería Esto fue lo que me dieron Y como soy una ingenua Y como soy una ingenua Pues me lo llevé Pero pues a la porcelería Pero pues a la porcelería Pues sí Pues sí A ver qué hago con estas Pero lamentablemente Yo no creo hacer mucho Porque Porque el material Porque el material está muy extraño Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Gracias por ver el video.